Música Ustedes saben lo que es que el carnaval te corra por las venas, que las coplas, que las coplas te salgan a borbotones por tus poros, que el ritmo del paso noble y de los cuplés estén marcados a fuego en tu piel. Y si encima, si tu apellido tiene mucha, pero que mucha enjundia, silba, un apellido, una familia, siempre vinculada a la fiesta de una forma inequívoca, como si fuera una misma cosa, familia, carnaval, carnaval, familia. Eso es y mucho más el invitado de hoy y toda su familia. Y una peña, una peña que está marcada a fuego, pero a fuego en la piel y en el corazón de todos nosotros. Haciendo un poquito de historia, un año antes de que se abriera la mítica peña Nuestra Andalucía, en 1977, el grupo que formaba la gran comparsa de Pedro Romero y Aurelio Real, había sacado una inmensa comparsa, Nuestra Andalucía, que fue segundo premio en el concurso oficial. Y sobre todo, un símbolo del compromiso del carnaval de Cádiz con Nuestra Tierra. Pepe Silva, el padre del invitado de hoy, cuenta que el éxito de aquella agrupación propició que su amigo Manolo Santos les propusiera abrir una peña con ese nombre en un bar que él tenía en los callejones. El traspaso les costó 800.000 pesetas. Entre todos pusieron de su parte en la obra para construir esta gran peña gaditana. Y Rigoyen, ¿se acuerdan? Presidente entonces del Cádiz Club de Fútbol, les ayudó con los materiales. Y así es como se construyó físicamente esta sede, que luego pasaría a la calle María Arteaga. Pero, escalofrío, señoras y señores, porque nadie podía suponer que se estaba levantando algo mucho más grande. Acababa de crearse la sede para formar una gran familia. La de los Silva, la de los Monzón, la de los Brihuega, la del Purri y muchísimos más. Se juntaron durante muchos años y crearon toda una fábrica de pasión por nuestro carnaval. Es mucho más que una peña, es la vida de muchos, la esencia de una ciudad como la nuestra. ¡Cádiz! En Cádiz se dice los Silva y hay que suspirar, porque representan tanto. Familia carnavalera, familia flamenca y pocas, pero poquísimas barras en Cádiz pueden presumir de tantos golpes de nudillo en ese señero y consolera mostrador de nuestra Andalucía. El padre de nuestro invitado, nuestro Pepe Silva, es una de las grandes voces de la historia de nuestro carnaval. Ha sido componente de grandiosos autores como don Antonio Martín, don Pedro Romero, don Joaquín Quiñones. Ha estado presente en comparsas que han marcado con letras de oro las páginas de nuestra fiesta, con agrupaciones como Capricho Andaluz, los rumberos, pregones, payos y gitanos, al compás de mi cepillo y un larguísimo etcétera. Uno de los grandes comparsistas de la peña de nuestra Andalucía y uno de los culpables de que Antonio Martínez Are se hiciera comparsista. Pues nuestro invitado de hoy viene de ahí, es hijo de don José Silva, viene de nuestra peña, de nuestra gran peña, nuestra Andalucía. Aunque Jesús Silva, que es nuestro querido invitado, nació en el barrio del Mentidero, a los diez añitos se fueron a vivir a la viña. En su casa se respiraba, ya lo saben, carnaval, ya que como hemos dicho Pepe Silva, su padre, en aquella época, estaba en las comparsas punteras, por lo tanto, sus hermanos y él nacieron con un pito de carnaval en la boca. Comienza así su vida en el carnaval, su andadura en el carnaval y lo hace de la mano de Antonio Caramés, el piojo, con tan solo nueve añitos y con los hijos de aquellos ilustres comparsistas de la peña, nuestra Andalucía, con los pilotos del azafrán, el aeroplano. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos sobrecitos con ese avión del aeroplano, ese azafrán que nuestras madres y abuelas echaban en la comida? Bueno, pues con esta agrupación consiguió el primer premio en la categoría de infantiles y fue solo el principio de una cantera espectacular, con nombres como Tony Piojo o Alejandro Monzón. Aquellas chiricotas infantiles se convierten en comparsa, con cuatro primeros premios y marcó la historia de la cantera con comparsas como el agüita fresca, garabato o una de las más recordadas, payasitos. Entre aquellos niños se encontraban grandes comparsistas de hoy, como Tony Piojo, Rafa Vázquez, hijo del mexicano, galleguito, Luis Rivero y nuestro Jesús Silva. Grandes años donde la cantera gozaba de una salud exquisita, donde aparte de este grupo despuntaba el de nuestro Tino Tobar o el de Luis Rivero. Con el Piojo pasa toda su etapa de cantera al completo. Seis años en infantiles, tres en juveniles, siete primeros premios en cantera como intérprete, diez años como autor de la cantera. Un carnavalero de pura cepa, cercano, respetuoso con el rival, sencillo, humilde y carnavalero por Toito los cuatro costados. Así es Jesús Silva Chanibet, una de las voces notables de nuestra fiesta y uno de los componentes que desde que daba sus primeros pasos ya había mamado con Toita en las letras la gran fiesta que tiene nuestro CAI. Ha salido en las cuatro modalidades, coro, chirigota, comparsa y cuarteto. Lleva 35 años de carnaval con 12 finales, 10 años como hemos dicho como autor de la cantera y pasa a la etapa de adultos con la chirigota Los Últimos del Titanis de la mano de otro grande, de nuestro querido y admirado Jesús Bienvenido. Pues este es el invitado que tenemos hoy y tiene mucho, pero que mucho que contarnos. Esto es Cádiz Contigo en Carnaval. El corazón grande, grande, grande de nuestra gente. ¿Quién nos iba a decir, querido Jesús? Buenas tardes y bienvenido. Que hoy iba a pasar lo que ha pasado. Pues sí. Y por no dejar tirada a una amiga, aquí está con todo el dolor de su corazón, con las lágrimas en los ojos y el alma llena de luto y de negro, porque se te acaba de ir tu tío, hermano de Pepe. Pues vayatela, ¿no? El programita que nos queda por delante. Vayatela, él no era del carnaval. ¿Le gustaba el carnaval? Sí, y él le gustaba y admiraba a mi tío Juan, a mi padre, y lo admiraba a su hermano, a su hermana en carna, como bailaba. Y él era... O sea, le gustaba, pero no participaba. Pero un gran admirador de sus hermanos. ¿Y él qué es lo que era? Él era representante de la farmacia, pero él era un pintor de brocha fina de gran categoría, ¿verdad? Él era... ¿Qué es lo que le gustaba pintar? Él pintaba muchos cuadros de la caleta, muchos paisajes muy bonitos. Mi hermano tiene cuadros de él en su casa. ¿Cómo se llamaba? Jesús Silva Navarro. Jesús, como tú. Jesús Silva. ¿Con cuántos años se nos ha ido? 85, 86 cumplía en estos días, en estos meses. ¿Pero qué no? ¿Os esperaba ahí que se fuera ahí? No ha sido de pronto, ¿no? Claro, ha sido de pronto. Fue ayer por la mañana. A la vuelta que vino su mujer de la calle ya se nos encontró ya las cosas, la vida. Te lo agradezco con toda mi alma. Ya, ya, yo estaba a punto de no venir, pero no te podía dejar ya colgar. Vamos a hacer un homenaje a él. ¿Y él qué sentía cuando veía a su sobrino cantando? Él era un hombre muy bueno, ¿eh? Él estaba pendiente de sus hermanos, de su familia, ante todo, después de sus hermanos y de los hijos de sus hermanos, de mis niñas. Él ayer estuvo viendo a Mayra, vamos, precisamente. O sea, que él pendiente de nuestros hijos y de todos nosotros siempre. Y era un gaditano, gaditano, gaditano. Totalmente. Con sus voltecitas gaditanas, ¿no? Totalmente, y gadista, incluso también se partió de Arcadi, estuvo en el estadio y él con sus nietos, Arcadi. Y sus cuadros, ¿dónde podemos verlo? Pues no te podría decir ahora mismo, Manoli, no te lo puedo decir, pero en cuanto sepas algo te digo. Porque si lo hubiera sabido con tiempo hubiera hecho una recopilación de todo lo que ha hecho y lo hubiéramos homenajeado a él. Yo todo muy repentino, pero... ¿Y había alguna copla especial que a él le gustara mucho? De toda la que tú has cantado, o su hermano Pepe. Seguramente de su hermano, de mi padre, seguramente habría, claro. Pero yo no te puedo decir eso ahora mismo, no lo sé. Bueno, pues un beso al cielo. Jesús Silva se nos acaba de ir con 85, 85 años. Así que un abrazo muy fuerte a toda la familia y todos los amigos que es cadis entero, pero cadis entero. Bueno, vamos a recordar. Vamos. Vamos a recordar. Hemos visto una pincelada solo de lo que es tu vida y la de tu familia. El carnaval sin los Silva no es nada. Y sin la peña nuestra Andalucía. Qué amable. Y sin ese mostrador en el que, ¿verdad? Tantos nudillos, ¿no? Han cantado tantísimas y tantísimas coplas, ¿no? Tú tendrás recuerdos de cuando estabas, de cuando eras un chiquillo, un comino, ¿no? Ahí en esa peña, ¿no? Cuéntame tus recuerdos. Yo recuerdo eso. Nosotros, yo recuerdo que en la comparsa los padres iban a cantar. Nosotros nos quedábamos allí jugando a esperar. ¿Y todos los padres iban con sus niños? Bueno, normalmente cuando la comparsa iba a cantar por aquí cerca, nos quedábamos con las madres en la peña, las cosas de antes, ¿no? Y nos quedábamos jugando. Yo jugaba con los hijos de Monzón, con los hijos de Gallegos, con los hijos de Brihueca. Estábamos todos juntos allí. Bueno, y el carnaval de aquella época era diferente. Eso era papelillo por aquí, por las rodillas, serpentina por las rodillas. Y un carnaval más sano, ¿no? Más auténtico. Y todo eso es lo que yo recuerdo de chicos. Nosotros de esa calle no podíamos salir, porque éramos muy pequeños. Pero bueno, y jugueteábamos y ahí lo pasábamos genial de chico. Ahora que tú recuerdas tus carnavales, ese que me acabas de dibujar con tu palabra, tus carnavales y los carnavales que tú le has enseñado a tu hija, por ejemplo, que ahora es una cuartetera que no vea. Sí, porque no la dejó de salir. Pero Maire sigue saliendo en su cuarteto y este viernes tiene la fina. Yo le intento inculcar lo mismo que yo me he inculcado en el carnaval. Tanto mi padre y la gente de La Peña como el piojo en cuestión de llevar un grupo y eso. Pero no tiene nada que ver este carnaval con lo de antes, por lo menos yo lo veo así. Pero espérate, ¿cómo es este carnaval? Que no tiene nada que ver con el de antes. Bueno, este carnaval de la calle y eso no tiene nada que ver. Esto ya se ha convertido en un macarobotellón y todo diferente, pero bueno, no sé. ¿Y tú sales cuando llega la semana de carnaval a la calle? Yo salgo. Sé sincero, no vayas a presumirme. Y alguna necesidad me voy a la carpa, sí, sí, sí. ¿A la carpa también? ¿Alguna? ¿Sí? A alguna me voy. Oye, lo que estás es irreconocible con el peladito que te has pegado, ¿eh? Yo te veo por la calle y no te conozco. Me está pasando con mucha gente, Manoli. Voy por la calle, me miran y no me saludan. Con la trenza que tenía que parecías un indio, ¿eh? Yo he llegado a tener dos melenas por aquí. ¿Te acuerdas? Digo, digo. Qué bueno. ¿Tú te acuerdas de cuando empezabas, tú tenías nueve años, Carly Brigüega, seis, me parece, ¿no? Edu, Edu. ¿Edu? ¿Edu? Perdón, yo salí con Edu, porque Carly es de otra generación. Pero yo salí con Edu Brigüega, Piojo, el Tonín. Piojo también. Tiene seis años. Él tenía seis, tú tenías nueve. Yo tenía nueve, el galleguito tendría igual, bueno, el galleguito tiene diez. Tenía diez. Y ahí estábamos. El Edu más o menos tenía once, mi hermano Juan. Los más chicos éramos nosotros, desde luego. Pues, señoras y señores, ustedes ni se imaginan cómo cantaban aquellos chiquillos. Pues no se lo imaginen porque lo vamos a ver. ¿Te apetece? Hombre. Disfruten de esas voces, lo que se han convertido. Vamos ahora con esa comparsa infantil. Los pilotos del Azafrán, el aeroplano. ¿Se acuerdan de los sobrecitos de papel con el aeroplano y el Azafrán para las comidas? Pues vamos a recordarlo. Con el traes un aralto, como no ven, nos presentamos con muchísima ilusión. Y a decirte que aunque es la primera vez, ningún año ya poder faltarte yo. En este exote que es el carnaval, la chirigota pone su mano de arroz. Y si la paella sale bloquear, aquí estamos para darle su color. Quiero, quiero que sepan todos ustedes, que al cantar solo nos mueven, el cariño por nuestra tacita. Quiero, quiero que sepan todos ustedes, que al cantar solo nos mueven, el cariño por nuestra tacita. ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Ay, qué maravilla! No me digas que te entra por el cuerpo cuando te escucha con esa voz que tenía. Me ha emocionado, Anoli, porque hace tantos años que no escucho... no lo escuchaba y me ha emocionado bastante. ¿Han escuchado a Jesús Silva? ¿Eh? La voz de niño. Como decía, como decía... ¿Quién era el que daba la réplica? No recuerdo si era galleguito o era Edu Brihuega. Las voces, qué bonito. Qué bonito es recordar, ¿verdad? Y lo que te has convertido, ¿eh? ¿Te costa trabajo convertirte en lo que te has convertido? No, porque la verdad que yo no lo he buscado. Y que seas tú un referente. No es una cosa que yo haya buscado, sino que... Tampoco es que me considere yo gran cosa, pero bueno, que no... Yo he ido saliendo porque me ha ido gustando el carnaval y porque la mamá en mi casa y ya está. Y este año, por cuestiones de trabajo, no ha podido ser, pero bueno, volveré. Claro, porque él le gusta presentarse en condiciones, como se deben de presentar al concurso. Y como los astilleros no te dejan el horario muy compatible con los ensayos, por eso este año tú no te presentas, ¿no? Ahí está. Por cuestiones de trabajo también, más que nada, lo más... Pero Jesús, tú eres chirigotero, tú eres comparsista, ¿tú qué es lo que eres? Yo siempre digo, yo soy chirigotista o comparsero, porque yo creo que valgo para cualquiera de las dos modalidades, las dos me siento cómodo y no me considero una cosa más que otra, sinceramente, al 50%, porque yo empecé la cantera en comparsa, bueno, empecé en chirigota, fueron dos años de chirigota, luego fueron todo a comparsa, todo a comparsa hasta que ya me hice adulto, ya en adulto volví a la chirigota. Y estuve ya por casi toda mi época hasta que entré con su biela, en toda mi época ha sido chirigotero, pero que no... me siento cómodo en los dos modalidades, la verdad. ¿De corista tú no te ves? De corista sí, también, algún día me gustaría probar la experiencia, sí, sí. ¿Y de cuartetero? Cuartetero también he salido, en un cuarteto juvenil, con unos amigotes, pero cuartetero no me veo. No, no. No me veo. ¿Y de romancero? Y de romancero, dos copitas vinos, sí. A lo mejor. Bueno, pues ha hecho de todo. ¿Por dónde vamos ahora? Vamos a ver, porque yo le quería hacer cantar, pero no puedes cantar. Hoy no puedes cantar, es otro día, es otro día. Vamos a recordar, por ejemplo, ¡ay, madre mía! ¿Cómo fue aquellos ensayos o aquel momento en que te viene y te dice, vamos a hacer una chirigota que se va a llamar los del gris? Los del gris. Ah, pues... ¿Eso cómo fue? Porque que nadie se imaginaba lo que íbamos a ver en el escenario. Ya, nadie, nadie. Qué maravilla. ¿Cómo fue ese momento? Eso fue... Pues... Eso veníamos nosotros ya de haber sacado asociación de directores y los que se mojan de verdad. Íbamos de nadadores. El primer año fue de Música Bustelo, segundo de Bienvenidos. Y recuerdo que íbamos por La Viña, por lo que era la antigua Peñalquini, porque íbamos en dirección a Alba Luarte a cantar. Y me encontré con Fali Pastrana, con el hijo, con Fali. Y ellos siguieron para adelante y ahí nos quedamos hablando. Y yo, ¿qué? ¿Para el año que viene qué? Pues esto, por otro. Y me dijo él, ¿por qué no hacéis los de gris? Y digo yo, ¿los de gris o de qué va? Me dijo Guillo, cojones, el popo dio entre abortas, no sé qué. Y digo, pues está chula la idea, está guay. Y la voy a comentar al grupo. Y la comenté al grupo. Y la comenté allí mismo en Alba Luarte. Pero el grupo no lo teníamos claro. Y... El popo que estaba por allí con sus cosas, con sus chistes, como siempre, ¿no? Y dijo Guillo, ¿por qué no vamos de cateto? Y empezó a hacer gracias y la gente... Le gustó y nos quedamos con esa idea. Mujeres, hombres, muchas versas. Ajá. Que también pegó el pelotazo, ¿eh? Que también pegó el pelotazo. También estuvo bien. Bueno, este fue cuarto finalista. Sí. Y yo recuerdo, estando en mi casa, cuando yo vivía en la calle Flamenco, viendo la final de... Que la final de ese año fueron los puertes del Caribe. Sí, del Lobe. Y yo viendo esa final, que era un juego de luces, de colores, de baile, de... Se te ocurrió todo. Y digo yo, pero esta idea es genial. Y la persona que estaba conmigo en aquel tiempo me decía, Guillo, tú lo ves, confía. Confía, tírate por la idea. Y... Y llega el ensayo, Guillo, que hay que sacar los de gris. Guillo, que los de gris, que los de gris, que los de gris, que los de gris. Se llamamos La Peña, nuestra Andalucía. Y a John Travolta se sabía perfectamente quién iba a ser. Cambio. Sandy se sabía quién iba a ser. Ya está, ya. Madre mía. Y qué poca vergüenza. Mira cómo ha salido. Uf. Primer premio. La chirigota que hicimos entre todos. Primer premio. Todo el mundo aportó su granito de arena ahí. Y Sánchez Reyes, que llegó en noviembre por ahí, puso la guinda del pastel y... Para todos. Pues mira, a mí me apetece un montón. Yo no sé si a ti también. Y con mi hermano Carly, que eso también fue un sueño. Y con tu hermano. Tu hermano también. La primera vez que salía contigo en una grupa. Bueno, venía de la chirigota, venía de la asociación, de los que se pongan de verdad. Ya llevamos tres o cuatro años juntos, pero bueno. Al cuarto año gané el primer premio. Y con mi hermano y con mis amigos. Oh, qué bien. Qué bueno. Muy bonito. Qué bueno, porque es mucho más que una agrupación. Siempre lo decimos, pero es que es verdad, ¿verdad? Es una familia. Claro. Lo que formáis. Claro. Y no solamente en carnaval. Los 365 días del año. Nos veíamos siempre, siempre estábamos juntos. Bueno, pues vamos a ver algo de los de Gris. A ver qué me pone mi compañero. A ver qué tiene por ahí. Vámonos. 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 Oye, el resultado de esta chirigota, cuéntame, cuéntame, recorriste y mucho España, cómo os acogieron, cuéntame. Bueno, genial, esto fue todo genial, donde fuimos, lo pasábamos bien y la verdad que todo bien. Y la guinda, como te estaba comentando, la pusimos en Santoña, que fuimos ya, que fue ya la guinda del pastel ya, y acabaron los contratos y acabó todo. Fue un año malo porque nos cogió el 2013, en plena crisis, y fue un año, pero para nosotros un año malo en esas condiciones era muy bueno, o sea que genial, lo pasábamos genial, todo sitio donde fuimos, todo bien. Qué bueno. Bueno, luego vendría, si esto era recordando a John Travolta, luego vendría también recordando a Mecano, ¿no? Hoy no me puedo, hoy no me puedo levantar. Sí, porque a la siguiente, para mí es un error, y fue un error, yo quisimos seguir la misma línea de musical y ese rollo, y bueno, aunque la chirigota estuvo bien, no estuvo tan bien como hubiera sido lo suyo, pero bueno. Estuvo muy bien, pero no tanto como los de Gris. No tanto como los de Gris, claro, eso era difícil de superar. Bueno, vamos a escuchar un trocito de los cumples de los de Gris, porque no tengo por aquí los de hoy, no me puedo levantar. Así que vamos a escuchar un cumple de los de Gris. Y yo, Kenny, y yo, Pussy, y yo, Sonny, que le funguen, Gris. No vean, niño mío, cómo me ha salido, todo el día con la cara blanca y vestido de negro. Y me dice mi vecino, el niño que está de luto o está ahí por el humo de los canudos. Digo, no, hombre, no, que el niño me ha salido muy marronero. Y está todo el día liado con los guasa, con el marido de abarca y las niñas de zapatero. Tiene bicicillo. Tiene bicicillo. Toda ropa negra. Va de gótico raro y tiene su cuarto lleno de mierda. Con los labios negros, su aspecto es siniestro. Del fútbol le gusta nada más que el minuto de silencio. Le gustan las misas y los sanatorios. Queda con piñones, bailo vos, junto a los velatorios. Su cuarto está oscuro y va con las uñas pintadas de negro. Un ataúd muy feo en vez de una cama el niño se ha puesto. Y con su testazo a pie, pa' mí de verdad que allí vive un muerto. Le puso una peli porno y el niño que dice muda. Pero si ve la tele, cuarto milenio, cuando se parpa, hijo de puta. El gente es musical, nos atamos de bailar. Yo cojo a mi piba de frente, le voy dos meneos y siempre he bailado. Aquí no nos ponemos bien, aquí nos ponemos volados. Bueno, bueno, qué bonito recordar estos tiempos, ¿eh? La verdad que sí. Qué grande, qué manera de interpretar, de cantar. Qué ironía, qué doble sentido, qué bonito, ¿eh? Eso, ¿ese fue el mejor año de tu vida? Este, está claro que puede ser, si no el mejor, el segundo mejor. Porque, como te comentaba, con mi hermano Carly, con mis amigos y con gente de toda la vida. Y con una cosa hecha por nosotros. No que tiene un autor y te dice, tienes que cantar esto. Y que también tiene su mérito y tú al final lo cantas y es parte tuya también. Pero no es lo mismo. Es que esto lo hacíamos entre todos. Y cada uno aportaba un día una tontería, una cosa. ¿Y cómo se hace una letra? Bueno, la letra. A ver, ¿os reuníais todos? Tú ya venías, mira, que se me ha ocurrido esta vez. No, yo, por ejemplo, en ese caso sí, el Popurri sí aportaba más. Porque el Popurri había que decir muchas tonterías y había que verse la película y el orden de las cuartetas. Y para eso sí, pero pasó doble y eso. Y para eso estaban los Moisés Camacho, Sánchez Reyes, Barranco. Eso pastaban ellos. Pero bueno, los demás, date cuenta que lo demás es que era de todo. Empezando por la idea y acabando por el Popurri o por presentación. Solo montábamos de todo. A Fali Pastrana le debéis un cachito. A Fali Pastrana hace poco me dijo que yo hay que ver. Y digo, siempre te he nombrado. Y ahora mira, lo vuelvo a nombrar porque es verdad que la idea es suya, la dio él. Digo, qué idea más buena. Como los de los convoyes de Apejeta que decía, es que iba andando uno de los autores por la calle, pisó un convoy que estaba tirado en la calle y se agachó, lo cogió y dice, ya tengo la idea. La idea, ahí lo veo. Y así salieron los convoyes de Apejeta, ¿eh? Ay, qué bien, qué bueno. Bueno, también me has dicho, micrófono cerrado, que uno de las agrupaciones que tiene muy, pero que muy buenos recuerdos, los Equilibristas. Sí, sí. Cuéntame, para los que no se acuerden de esa agrupación. Bueno, con Subiela todos los años ha sido bonito y bueno, pero ese año en especial porque veníamos de los doce, que fue un experimento, primer año, doce personas ahí. Después de segundo año ya con los Equilibristas, ya entramos a la final, cuarto con Sabora, algo más. ¿Cuántos años tenías tú en aquel momento? Pues en el 2017, hace ya seis, siete años. ¿Hace ya siete años? ¿Siete años menos? Tenía unos treinta y ocho por ahí, unos treinta y siete, treinta y ocho. Y fue memorable con los Equilibristas. Fue increíble, fue increíble, fue un año muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y después vendría, bueno, ¿y de los prisioneros? ¿Tú te acuerdas de los prisioneros? Prisioneros me encantó también, de ahí quedamos incluso mejor porque fuimos segundo premio. Ese año fue también un comparsón también, vamos. Pero grande, grande donde los haya. La verdad que sí, contento con esa comparsa también, bueno, con todas, pero fueron años muy buenos también, muy bonitos. Y yo viviendo experiencias con gente que yo admiraba, ¿no? Como de chico, que yo nunca me hubiera imaginado verme saliendo con ellos, ¿no? Y yo miraba, veía al Cali, veía a Subiela, veía al Pacoli, y decía yo, bueno, es que como yo hay doscientos mil, pero la suerte la tengo yo desde aquí, ¿sabes? Pero bueno. ¿Y qué se siente estando en esa agrupación, escuchando esa guitarra de Pacoli? No, eso es muy bonito, eso se aprende por día. Allí hubo un noli, o iba al noli un día y lo cambiaba todo, y te cambiaba dos bombazos, dos platillos, y dices tú, ha cambiado el paso del entero, pero la ha dejado como lo tenía que dejar. Y con todos ellos se aprende a diario. Cali es una persona que no suele hablar, pero cuando habla sentencia, ¿sabes? Cali, y Ángel, ¿no? La sabiduría de Ángel, y Pacoli. ¿Tú te acuerdas de ese paso doble que era dedicado a un hijo que no lo esperaba su padre? Ah, bueno, el prisionero, el... Que resultaba ser Paco Alba, al final. Ah, vale, vale, sí, 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 lo cantamos en la final, creo. Que lo cantaste en la final, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a recordarlo. Venga, vamos a recordarlo, no lo recordaba yo. Los prisioneros, ese paso doble, vamos a recordarlo. Venga, vamos a recordarlo. Padre, con mi respeto, aquí a tu lado, quiero sentarme. Padre, de hombre a hombre, hoy esta noche tengo que hablarle. Sé que yo ni de lejos soy ese hijo que deseaste. Sé que hoy que he crecido ya no soy como tú me soñaste. Sé que no he seguido tus consejos, sé que de tu ejemplo estoy muy lejos y que ya no me parezco en nada a mí. Sé que yo tus pasos no he seguido y que he preferido un citadino que es lo que los hijos tienen que seguir. Porque tú y yo sabemos bien que tú me jodas, fuiste rebelde también. Y a pesar de las diferencias sabes que mi conciencia te guarda con el respeto. Sabes que yo te he ido alacrao y en verdad me he forzado por seguir tu modelo. Pero es que la vida ha cambiado y nos ha separado a cada cual que en su tiempo siempre hay que reír. Al hombre sabio y con placer que nunca seré, al padre grande y enorme al que yo amo y amé, a cuya sombra es difícil de ser. Te hablo por mí pero sabes que te hablo también por mis hermanos de todas las compasas. ¡Qué fuerza, qué elegancia, qué bonito, qué voces, qué música, todo, ¿eh? Madre mía de mi alma. Estuviste cinco años, ¿no? Con ellos. Cinco años, desde los doce hasta los listos, lo que duró la comparsa. ¿Y después volviste a La Chirigota? No, después estuve dos añitos, una con Romero Bé y otra con Nono Galán y ya este año ya nada. Descanso. Bueno, pues es la hora de irnos a darnos una vueltecita gaditana. ¿Se viene conmigo? Venga, venga. Señores, ¿se vienen con nosotros? ¡Vámonos! Cádiz contigo, señoras y señores. En carnaval y con nuestra gente grande del carnaval. Hoy, Jesús Silva. Y si antes nos quedábamos con uno de los pasodobles de los prisioneros, ¿qué te parece si escuchamos... ¿Tú te acuerdas del cuplé? Yo ahora mismo no, pero me gustaría escucharlo. Ya verá qué bonito cuando decía pío, 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 ¿te acuerdas? Vamos a recordarlo. Los prisioneros. Vamos con el cuplé. Con el iPhone viene incorporado el Siri, pío, pío, pío. Una voz de mujer ahí que está siempre atenta. Tú la llamas y ahí está Siri para contestarte, pío, pío, pío. De Sean Cable resuelve dudas y también te orienta a mi amigo Manolín. La Siri le hace tirir y a todas horas le habla para tener relaciones serias. El otro día le habló, Siri, te voy a su niño. Y Siri le contestó, Manolín, escóndete ese vestiño. Por lo de su pajarito que a mí solo te cabe el odio. Ven, si quédate conmigo, ven, si yo no te he unido para estar juntos. Vamos a quitar luna a una, el luna a otro la pluma. Da música y tomo el río. Pero no digas ni pío. Pero no digas ni pío. Mi chiquillo no lo arregla ni súper nani. Pío, pío, pío. Está hecho un terrorista con cinco años. Ha rapado Bobo y Sarcelo a su hermano Aguani. Pío, pío, pío. Y me ataca con los muñecos del cuarto baño. Hace un momento otra vez, otra pelea con él. He tenido que moquearme y castigarlo para que escarmiente. Venga a tu cuarto, Manuel. Este calvario no acaba. Y el niño ha dicho, papá, que esta noche el cuarto ni lo metaba. Porque ha dicho un pajarito que a mí solo te cabe el odio. Vente, quédate conmigo, que a mí yo no te he unido para estar juntos. Vamos a quitarlo una a una, en una a la otra la pluma. Dame un piquito por mí yo. Pero no digas ni pío. Pero no digas ni pío. Qué bonito Jesús, qué bonito. Hay que recordar, hay que recordar, no es Jesús. A ver, ¿qué? Que se enfrentaban los dos grandes, Martínez Are y su fiela que estuvo con él. ¿Y qué pasó aquel año? Bueno, aquel año, pues... Que ganó su fiela. Bueno, su fiela quedó segundo, nosotros quedamos segundo. Y Martínez Are y cuarto. Martínez Are y cuarto, los premios ahora mismo no los recuerdo muy bien, pero... Yo no me quiero imaginar cómo estaba Ángel. Bueno, estaba bastante. Y todos vosotros, claro. La verdad que estuvo muy bien, porque fue un segundo premio, estaba muy bien, la verdad. Viníamos de un cuarto con los equilibristas, con otro sabor, porque los cuartos creíamos que no éramos, pero bueno. Qué de alegría, ¿no? O sea, los carnívoros, de verdad. Bueno, la verdad que sí. Y qué de vida, ¿eh? Qué de vida. ¿Qué te dice a ti al compás de mi cepillo? Bueno, una muy buena comparsa, que ha salido mi padre y que yo la recuerdo ya mejor, porque ya tenía yo ya... Es el primer año que yo empiezo también, o sea, que lo recuerdo bien. Son dos primeros premios, los pilotos de la Zafrán y el compás. Y la recuerdo mucho, porque también se llaman allí en el Mentidero, allí en un garaje, allí a la altura que está el Tucho, por ahí. Y la recuerdo muy bien, porque casi siempre estaba allí en los ensayos con ellos y nada, pedazos del primer premio. Pues vamos a recordarlo. Vamos a recordar a tu padre y al compás. De mi cepillo. Vámonos. 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 con el alma cuando dice que sabía, ya que la revolía de su grito de su clara Carlos Brihuega, tu padre Pepe Silva el hermano del purri José Sibón, que es el antifaz de oro todos los grandes, bueno y tu antifaz de oro, ¿cuándo? yo creo que no me queda mucho, yo estoy ahí ya casi, tienes que tenerlo bueno pues se nos ha ido el tiempo, señoras y señores yo nos quiero dale un abrazo súper grande a toda tu familia que los quiero y admiro muchísimo y a ti todo mi apoyo, mi ánimo y mi admiración que sabes que os admiramos mucho y esa niña esa niña que tiene todo el arte del mundo, gracias Jesús a ti, muchas gracias y ahora señoras y señores, vamos a conocer todo lo que está ocurriendo o va a ocurrir en nuestra tierra informativamente hablando con nuestra compañera Almudena de la Montaña a quien damos las muy buenas tardes buenas tardes, pues una agenda muy repleta de actuaciones algunas muy positivas ya lo veremos pero empezamos hablando desgraciadamente de un minuto de silencio un nuevo minuto de silencio en este año el ayuntamiento condena de nuevo un asesinato machista repulso y denuncia por parte del equipo de gobierno de la ciudad y representantes de la corporación municipal por el asesinato confirmado de una mujer de 28 años en la provincia de Málaga y desde las administraciones recuerdan el 016 como teléfono de atención y asesoramiento a las víctimas de violencia de género es gratuito no deja huella la factura y está disponible a los 365 días del año a las 24 horas del día y pasamos a notas más positivas porque ha habido una visita institucional de la Junta de Andalucía Dragados of Shore y un compromiso de la administración autonómica por Antonio Sán y Jorge Paradella que presenta una inversión que supera los 250 millones de euros Dragados of Shore consolida su posición gaditana con una inyección económica por parte de la Junta de 175 millones de euros esta inversión asegurará la carga de trabajo hasta 2031 generará 93 puestos de trabajo directos y el mantenimiento de los 481 existentes además de crear 85.000 metros cuadrados de espacio adicional para el desarrollo de la industria eólica marina Dragados of Shore está queriendo un papel muy relevante un papel de liderazgo en el desarrollo de esta industria a nivel europeo el gobierno de Andalucía se ha convertido en un facilitador en un gestor eficaz capaz de contribuir ayudar y colaborar a conseguir el objetivo de esta ampliación de lo que representa la actividad y los terrenos que ubica a Dragados of Shore Cádiz junto a Córdoba y Almería será una de las beneficiarias del fondo de transición justa aprobado en consejo de gobierno la provincia recibirá 77 millones de euros de inversión para incentivos destinados a los sectores energético aeronáutico y naval la visita institucional ha finalizado en las instalaciones del Banco de Alimentos de Cádiz y la Junta ha autorizado a los ayuntamientos para limitar y prohibir los pisos turísticos el consejo de gobierno andaluz ha aprobado este lunes el decreto que regula esta actividad se trata del reglamento de viviendas de uso turístico y es un paso previo a la nueva ley de turismo que cuenta con el consenso del sector y busca velar por la calidad y la mejor ordenación de esta actividad este decreto tiene como primer valor yo creo que es una es una gran virtud que surge del diálogo del consenso y del acuerdo de todos los actores que participaron en esta cuestión a lo largo de estos meses de estos años el fenómeno de la vivienda de uso turístico ha aparecido con tal fuerza que podemos decir que representan ya casi la mitad de nuestra oferta de alojamientos turísticos en toda la comunidad y la Junta de Andalucía aborda nuevas actuaciones de agua en Cádiz la consejera Carmen Crespo ha anunciado en el transcurso del encuentro con el alcalde de la capital Bruno García la posibilidad del uso de aguas regeneradas como nueva fuente hídrica para paliar los efectos de la sequía también la consejera ha firmado junto a la diputación de Cádiz un protocolo general contra la sequía que recoge una serie de intenciones coordinadas para combatir los efectos dañinos de esta prolongada ausencia de agua trabajar por los municipios de la provincia especialmente en las cuestiones hidráulicas hemos tenido a bien hoy ya firmar este acuerdo el acuerdo para hacerse cargo ya de los proyectos y así vayamos más rápido en estos proyectos que son importantísimos para la provincia y luego adicionalmente ya hoy tendremos una reunión a continuación donde trasladaremos también el cuarto decreto de sequía que se ha aprobado en este momento por parte del consejo de gobierno y donde le plantearemos también las cuestiones que hay para esta provincia y que tanto intera ha suscitado por parte de la diputación provincial para siempre y en clave municipal el ayuntamiento ha activado el programa espacio de intervención con la escuela con el que se trabaja para detectar también posibles situaciones de asentismo maltrato o negligencia en menores el ayuntamiento de cádiz ha puesto en marcha el programa espacio de intervención con la escuela en barrios con mayores índices de riesgo de exclusión la iniciativa cuenta con el trabajo de dos educadores sociales que abordarán desde el ámbito escolar posibles casos de maltrato o negligencia familiar así como la prevención de situaciones de absentismo evitar todo tipo de situaciones de maltrato y absentismo escolar y lo más importante y llamativo que intentamos que sea todo dentro del entorno de los colegios y eso facilita quizá un poquito a los niños a los menores que estén pasando con dificultades el programa se desarrolla en base a la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia con una subvención de 120.000 euros y el ayuntamiento instala una nueva señal ética con la que se pretende concienciar sobre la normativa para una correcta convivencia con las mascotas se trata de dos paneles instalados en la zona ajardinada de la calle Alcalde Blázquez y en el parque Los Cinco Continentes las mascotas deberán estar sujetos por correa en todo momento y la persona que conduzca el animal debe recoger la defecación del mismo portando bolsas para este fin infracciones por no cumplir la normativa desde 70 hasta 30.000 euros y la Junta de Andalucía en materia de sanidad ha activado desde este enero para mujeres de 25 y 65 años el pilotaje del cribado de cáncer de cérvix La Administración Sanitaria andaluza implantará en el mes de julio el cribado poblacional de cáncer de cérvix para mujeres de entre 25 y 65 años el objetivo es la detección precoz y un más rápido inicio del tratamiento ya en la provincia de Cádiz funciona la iniciativa con proyecto de pilotaje desde comienzos de enero recordar que hasta ahora funcionaban los cribados poblacionales para cáncer de mama y colon Una medida que busca la detección precoz de este tipo de cáncer y un rápido tratamiento y que se une a otros cribados poblacionales como el de cáncer de mama o el cáncer de colon Este nuevo cribado se enmarca en la estrategia de cáncer desarrollada por la Consejería de Salud y Consumo a la que la Junta de Andalucía ha destinado en los últimos tres años 50,3 millones de euros En medidas de prevención medidas de promoción de diagnóstico precoz y también de atención a esta terrible enfermedad que tantísimos millones de personas padecen en España Según los datos aportados por la Consejería de Salud y Consumo el cáncer es la primera causa de muerte en varones en Andalucía y la segunda en mujeres suponiendo más de 17.000 defunciones al año El cáncer de pulmón es el más prevalente mientras que entre las mujeres andaluzas el de mama es el más frecuente Y más de 18 millones de personas siguen el COAC lo han seguido desde el principio en Onda Cádiz Televisión la retransmisión en directo del TET y YouTube acumula 8,5 millones de visualizaciones desde el 9 de enero Iniciada una nueva fase del concurso Onda Cádiz continúa ofreciendo el día a día del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en directo desde el mismo Teatro Falla En total 18.171.498 personas han seguido desde el inicio del concurso la retransmisión de la televisión municipal Por jornadas el 9, el 11 y el 17 de enero han sido los elegidos por una mayor audiencia En concreto el primer día acumula más de 2 millones de visualizaciones tanto en TDT como en YouTube Respecto a los perfiles en redes sociales la cadena municipal ha acogido hasta 6,4 millones de impresiones en redes siendo 4,6 de ellas en Twitter 1,5 millones en Facebook y más de 335.000 en Instagram Se destaca la publicación referente al credo de Juan Carlos Aragón que el público del Teatro Coreo el pasado 27 de enero Lugar destacable también para las publicaciones que Onda Cádiz realizó sobre los sorteos de entradas en segunda y tercera posición de popularidad en la red X en la que se generan más de 200.000 impresiones de media diaria La televisión municipal mantiene un amplio despliegue técnico y humano para ofrecer en directo cada una de las sesiones de este COAC 2024 tanto en adultos como en infantiles y juveniles que este viernes y sábado celebrarán sus respectivas finales y que también se dará en directo obviamente seguimos con programación especial en toda nuestra casa y por supuesto más información también del equipo amarillo en unos minutos y con nuestros servicios informativos más tarde Gracias a Mildena hasta mañana hasta mañana Señoras y señores mañana volveremos para que nos vuelvan a emocionar con su trayectoria con su vida con su sentimiento y con la escopla de la fiesta más grande que tiene Cádiz como es el Carnaval Gracias Hasta mañana